En su primer año al frente de la Roma, José Merindio ya armó una verdadera revolución al llegar a la final de la conferencia lege. A la espera de la ansiada final ante Feyenoord de los Países Bajos, el 25 de mayo, en el ERA Albania Stadium, y mientras busca quedarse con un boleto a las competencias internacionales de la próxima temporada, la cabeza del director técnico no se detiene y comenzó a diagramar el plantel para lo que se viene. Según informa el Corriere de Ello Sport, el director técnico portugués presiona al Freaking Group, propietarios de la Loba, para que hagan una fuerte inversión en el mercado de pases para poder dar un nuevo paso hacia adelante. Uno de sus grandes anhelos es el de seducir a Paulo Daiboule, con quien ya tuvo un contacto telefónico. El exestratega del Inter, Real Madrid y Manchester United, entre otros, cree que el hombre de la selección argentina es una de las piezas que le falta para regresar a la Champions League. A falta de dos partidos, esta tarde recibe a Venezuela y luego visitará a Torino. Los de la capital poseen 59 unidades y por diferencia de gol hoy estaría clasificando a la Conferencia League, con los mismos puntos aparecen Fiorentina y Atalanta. Igualmente, la meta que se trazaron fue superar a su clásico rival Lazio, que con 62 se estaría asegurando un lugar en la Europa League. El rotativo sostiene que el media punta considera a la Roma como una opción luego de la semifinal ante Leicester, donde notó la pasión de la afición. Otro factor importante podría ser el efecto Merinho, quien ya intentó seducirlo durante su primer contrato. Los mandatarios también consideran que la joya sería ideal, ya que sumarían a una estrella a nivel mundial y comprobado nivel dentro de la serie, brilló en sus pasos por Juventus y Palermo. No obstante, la carrera por contratarlo no será sencilla, debido a que el cordobés se encuentra con el pase en su poder y varios poderosos de Europa lo tienen en la mira, para ofrecerle un salario que ronde entre los 7 y 9 millones netos, algo que le sería prácticamente imposible a la loba. Además, algunos de los interesados en sus servicios disputarán la próxima Champions League, como Inter o el Atlético Madrid del Cholo Simeone. Producto de algunas lesiones, Paulo Daiboule no tuvo la temporada que anhelaba. Lleva marcados 15 goles y brindó 6 asistencias en 37 presentaciones. Otro jugador que José Merinho también tendría en carpeta es el de Marcos Senesi, quien fue convocado por Lionel Scaloni y también es pretendido por Roberto Mancini para sumarlo a la selección de Italia.